Música Mira el reguero que tienen Bueno no se ve tan No hay tantos regueros pero No se fue Mira Yo llego y se van Que estarán haciendo Buenos días familia Bienvenidos a un nuevo video De nuestro canal de familia Espero que todos ustedes están bien Hoy estamos en un parque Nuevo que no han Visitado Este parque se encuentra aquí en Ocala Florida Les voy a dejar por aquí el nombre del parque Está chévere Por lo que veo Ahora mismo Me gusta Me encanta Hay muchas sombras Hay muchas cosas para hacer Y Me gusta Está chévere Nos queda cerca A nuestra casa Y eso es lo más importante Es gratis Y ya tú sabes Baja de la camisa Espera ¿Por qué? Ellos están jugando paddle ball Con la de madera ¿Están jugando? ¿Por qué? Over here, look ¿Puedo ir a la pierna? ¡Muy bien! ¿Caden? ¡Caden! 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 ¡Vamos! ¡Caden! 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 ¿Caden! ¡Po eje. ¡Gracias! ¡Gracias! Me he confiado porque hay muchas mesitas donde tú puedes sentar, puedes hacer fiestas, BBQ. Lo único que no sé es que si tienes que llamar y rentar las mesas, los pavilions, o el que llega más temprano, le toca. Pero ya pasamos esa área allá, donde se juega tenis, y llegamos aquí. Todo está bufado porque todo es como madera, todo está como que escondido, tienes que buscarlo. ¿Puedes hacerlo sin aguantar? ¿Eh? Dale. Toma, graba. Yo creo que sí. Yo creo que yo puedo. Vamos a ver. Tú no quedes de balance, yo sí. Ahora vas a ver que no tengo. ¡Ay, me cae! ¡Predeca! A ver tú, a ver. Ya, ya va más. Ya va más, ya va más. Ya va, ya va. Tome a trepecindos, acá. Ahí te digo, ya, va, 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 va. Y esto, ¿verdad? Si, para que enganchalo aquí Mira que grande No, no, no En si Mira, mira Mira ¿Qué es eso? Mira 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 lo que está aquí, el gran desciso, si quieren les gusta y eso ahí es el baloncesto yo sé que hay porque yo vi las fotos viste este mira come here jacob no, Kaden Kaden weee where's Kaden come on come on Kaden ¡Ven! 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 ¡No se quieren bajar! ¡Ven! Hay otra gancha de jugar tenis ahí ¿Ah? Ahí están jugando Oh sí, eso es para tirar las bolas Está bonito este barque, me gusta ¡Ven! 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 ¿Cómo no quiero descantar los pechos? No me voy a pagar ¡Suscríbete al canal! 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 es que no puedo dejar de reírme era gritando hay que parar más con tu peso y no para no para ya está marido míralo míralo bueno son malos parece un borracho no me grita que te pare que yo no te voy a parar me para porque mira yo no alcanzo el pie abajo no puedo parar yo no te voy a dejar a chico le gusta a chico me va más rápido por qué tú pesas lo traje para un parque de diversión gratis mira mira gratis quiero vomitar puede vomitar allá, acá no vomita mira y sigue, Kaden pero tú estás loco ay no tiene algo bien malo mira el tren se va bien rápido mira ahí en esta casita hay morciégalo es de la vientre está bufiao pero obviamente no se ven hasta aquí ha llegado el vídeo familia después de aquí nos fuimos para casa e hicimos lo que teníamos que hacer en la casa y estuvimos relaxed gracias por ver el vídeo por favor antes que te vaya no se te olvide darle un like suscríbete y nos vemos en el próximo vlog cuídense bye